No hay más copero, papá. ¡Vamos, vamos, U, vamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Nadie nos para después, nadie! ¡Confianza, hay confianza! ¡Confianza en todos, de todos! Técnicos, jugadores, todos, todos. ¡Dale U, toda la vida! ¡Y dale U, vamos, toda la vida! ¿Qué piensa de Bofosati? Nos cayó, de milagro nos ha caído ese entrenador. Perfecto para la U. ¡2-0, 2-0, vamos para campeones! ¡Y dale U, toda la vida! ¿Tienes fe hoy al equipo? No se gana hace cinco años. Uno de menos. Confía de que hoy día rompemos la racha de 10 partidos. No se rompe la racha. A ver, anímate a dar un resultado. Un 2-1. Se sufre entonces en este, pero se gana. Partido de la U, siempre se sufre, pero ahí estamos, la hinchada. ¿Me regalas un y dale U a la cámara? ¡Y dale U! ¡Vamos, hoy día ganamos! ¿Por qué estás con tan poca energía? Yo creo que con más energía. ¿Por qué es lunes? ¿Sabes que es lunes? Lunes no hay amor por la U, entonces. Sí, sí. ¡Dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Vamos, garra crema! Por primera vez me siento más grande que alguien. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. ¿Y desde cuándo vienes al estadio? Desde pequeño con mi papá. Si tuvieras que describir el universitario con una palabra, ¿cuál sería? Familia. ¡Familia! ¡Perfecto! ¡Qué lindo! Nadie me dijo familias ahora, así que está muy bien. ¿Quiénes marcan los goles hoy? ¿Herrera o Urruti? ¿Siempre viene al estadio? Siempre, siempre viene vos. Y son igualitos, además, déjenme decir. ¡Dale una toma, los dos! Son igualitos. ¿Cuánto queda el partido de hoy, señor? Ah, hoy ya ganamos, 2-0 ganamos. 2-0. ¿Y tú cuánto crees que queda? ¿2-1? Bueno, ganamos sí o sí. ¿Qué pasa? A ver, yo le voy a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si me das permiso. ¿Qué pasa? No, esto va a ser un secreto de los dos. Esto se va a quedar aquí. ¿Eres hincha de la U? Sí. A ver. Ah, si es que me regalen un IDALE U, entonces. Un IDALE U, si eres un IDALE U. IDALE U. Se vendió, me dijo IDALE U. Se vendió. Infiltrado, infiltrado de cristal, míralo cómo está. Tiene que estar calladito. No le hagan daño, por favor, ¿sí? ¿Va a estar calladito? Parece que está castigado. Chévere, gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Te le has tirado dedos? No, no, es mi pata, por eso que... Está cumpliendo un castigo, está cumpliendo un castigo. ¿Cuál es el castigo? Y me dijo que sí. Bueno, no hizo una cosa y me dijo voy a la U, y le voy a llevar a la U. Acá. ¿Alguna vez has interferido en tu amor por universitario? No, nunca. Sí, yo también amo universitario. Ay, ay, ay. Sí, ella, la frase, ella, ella. ¿Y tú qué papel tienes en esta relación? Somos amigos, nada más. Somos amigos. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, ya la copa otra vez. Ustedes son la verdadera cábala de universitario. Nosotros siempre somos crema, toda la vida, acá. La igual, yo estoy hecha de la U de los 12 años, 10 años, llevo bastante tiempo. La U es lo máximo, la mejor expresión que hay en el Perú. ¿Qué significa universitario para usted? Universitario es un gran equipo de Perú, un equipo copero internacional, igual que, mejor que todos los equipos de Perú. Tengo la foto de Lolo Fernández, jugador, el cañonero. Es un buen jugador de toda la selección. Siempre, toda la vida, estamos siempre con la U, en la mala y en la buena. Ahora tenemos una grande satisfacción. ¿Cómo va la U? Acá me dicen que eres igualito a Cáceda. ¿Tú crees? Ah, de repente. Puede ser, ¿no? Por el corte, el peinado. ¿Te inspiraste en él? ¿Te inspiraste? ¿O en quién te inspiraste? ¿O en The Weeknd? No, creo que lo vi a Galese, lo vi a los dos, entonces... ¿Estás fachero? ¿Estás fachero hoy? Un poquito, no. Igual que tú, Úter. Primero déjeme decirle que me encanta su pelo, así como, está lindo. Gracias. ¿Cómo lo cuidaste? Antes lo pasé yo. Ahí está como Riveros, pues, como Riveros. ¿Como Riveros? Ah, sí, a veces, sí, sí, sí. ¿Qué opinas de Riveros, entonces? Yo me tapo la boca. Yo pensaba que era un paquete. El primer partido, olvídalo. ¿Cómo le decís paquete? Está bien fuerte decirlo. Sí, ahora sí, pero antes del primer partido, acuérdate que por él fue el gol que le metieron en Unión Comercio allá. Pero la personalidad de Riveros es la que quiero en todos los equipos. Y todos deberían tenerlo. Todos deberían tenerlo. ¿Quién marca, entonces, hoy? ¿Quién marca gol? Acuérdate, Rivera. Ah, Rivera, el extremo. Claro, fue Nato. ¿Rivera? Rivera, Rivera, sí. Voy a acordar, lo busco, pues. Si anota a Rivera, le compro un pan con pollo, ¿le parece? Vale, vale. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien acá, viniendo a ver a la crema, como todos, toda la semana y esperando un buen resultado. ¿Qué crees que es lo que tiene distinto ahora universitario para poder ganarlo? La garra, la gente, tiene todo el apoyo de la gente, tanto aquí en la cancha como afuera. Es distinto, un laú distinto de que tú lo ves y sabes que está esa garra, que laú nunca lo tienes que dar por muerto. ¡Y dale U! ¡Y dale U!